Pero, 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 ¿qué ha pasado? ¿Todo el equipo enemigo se cayó? Eh, ¿Drophack? ¿Hola? ¿Drophack, amigos? ¡Manito, Drophack! ¡Que se te ha visto! ¡Muy buenas! Yo soy Efigie y aquí os dejo una nueva partida competitiva de Paladins donde la partida se rompe. ¿Los servers o Drophack? ¿Cuál es el mejor Androxus? ¿El mío? El de Fie, el de Fie. ¡Manito, aprende! ¡Mira y aprende! ¡Ay, manito, que tienes todas las skins de Inara y te pones la cósmica! ¡Madre mía, tía! ¡De locos, manito! ¡Qué crack! Bueno, entonces el escudo. Pues, al escudo. ¡Oh, no sé! O sea, no sé si quiera te volver más el escudo. No, caos temporal. Escuditos, ha dicho. ¡Gambito, pícaro! ¡Qué raro! ¡Gambito! Ya ves. Sí, un poco. Ya voy a ver a nada. A ver esa maid. ¿Por qué voy a ver a nada? Porque puedo ir por ahí si quiero. No me ha dado ni una la maid. Tengo la maid tocadísima. Yo también. No, se ha ido. ¡Síguela! ¡Síguela! Más quieta. A mi madre de Dios. Ha descritado en el pool. Ust, la maid tocadísima, tocadísima. ¡La maebe! Pero la está curando la maldita Seris. La curó la Seris. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La Seris es vueltas? Pues está quieta, hermano. ¿Qué? ¿Qué? Es que me llegó la p***a Maebel, el p***o Fernando y el p***a Kass y es que me de lo Pero, 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 ¿qué ha pasado? Todo el equipo enemigo se cayó Eh, ¿Drophack? ¿Hola? ¡Manito! ¿Drophack, amigos? ¡Manito! ¡Drophack! ¡Que se te ha visto! ¿Están todos caídos? ¡Ay, manino! ¿What? Que se han caído todos, no puede ser El manito de Drophack. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Leonix matando a bots? Nada, de locos. No, no, no. Espectacular. ¿Ha llevado el equipo? Sí, sí, menos el Khan, creo. Bro, bro, bro. El manito de Drophack. Ah, no. ¡Buah! Todo menos el Kanix. Kaneko electrónico, eh. Sí, Kaneko. ¡Madre mía! La series está absolutamente out. Pobrecilla. Y Casey también. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esta partida, tío? ¿Qué es esta partida, bro? Tenía rato que no vi un Drophacker, eh. No había pasado esto en mi vida. En mi vida. Sí, es que ha sido Drophack. ¿Por qué no se sabe? Primera vez. Sí, sí. ¡Manito se tienen los Drophacks! ¡Ja, ja, ja! Estaba quietísima. Tío, ya, ya. Yo tenía las series delante para... No, yo no. Yo vi que el Fernando y la Maeve me mataron. O sea, supone el camión al frente todos. Loco... No, no, no. No, no, no. Déjalo trabajar, Manito. Lococho, Manito. Déjales jugar, tío. No seas así. ¡Se me cerró a mí! ¿Cómo? ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿En serio? No seas lococho, tú tampoco, eh. ¡Manito! ¡Manito! ¡Se te ha visto! ¡Se te va el plumero, Manito! ¡Manito! ¡Se te ha visto! Ahora para despistar, te lo pone a ti, ¿sabes? Claro, para despistar. ¡Ey, por cierto, como la... ¿Sabes? Se ve que salvaste a la... ¿Sabes a quién? ¡No piensen maldices! ¡What the fuck! La casilla no es bot, la casilla no es bot. Eh, sí que son, eh. Parece, estaba muy parada. Pero bueno... No, pero estaba recargando. No podía hacer nada. Ah, vale. Y ya había... Gastado ya la F. Pues la voltearé. Vale, vale, vale. Entiendo. Pero el Fernandao... Bueno, eso lo puede hacer un bot, eh. Tirar una ult, eh. Y morir. ¿Series? Adiós, Serys. ¿Cómo? Es que salvaste ahorita... Creo que está quieta, está parada. Pa' mí. La quiero matar yo. Salvaste ahorita a la Serys. ¡Claro! La maté, eh. ¡Claro! De eso se trata este campeón. Robar, y robar, y volver a robar. ¡Ey! Otra vez me la robaron. ¡Eh! Yo esta vez no he sido, eh. ¿Sabes, Fernando? Hola, Fernan. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡La Maid! ¡Ah! No tenía la F. ¡Qué locura! Bro, mira. Serys, Fernando y Khan son bots. Iván, Iván. ¿Estás vivo? Eh... Iván... Creo que ha muerto. Ah, del todo. O sea, no solo... O sea, fue el internet. Pues... Creo que sí, eh. Pero... Bro, que están parados. Mira el Khan. De locos. De locos. De locos. Sí, Casey sí que está. Cuidado. El Fernando, aquí... Con toda la vida ahí, con los escudos. ¡Vamos! Sí, se le fue el internet. Pues ahí, Fernandico. ¡Vamos! ¡Vamos! No. Ok. ¡Madre mía! Iván diciendo que se le callé y fue el puto internet. Ya. Se me han hackeado. Me han hackeado. Mamá, me han hackeado. Mamá, me hackearon. Y... Apreta la F. Pero han vuelto todos, eh. Todos tienen el título. Iván no está. O sea que... Espectacular. Mejor. Más divertido. Más divertido. ¿Dónde está la cura? Muerta. Muerta. Eh... 218 de pin. ¿Qué? 172. Eh... Creo que el drop hack... No... No sé. No nos sirve bien, eh. No nos ayuda el ping. El drop hacks. ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha habido algo muy raro, ¿no? Eh... Maeve otra vez tocadísima. Tocadísima, 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 tocadísima. No es muy buena, eh, la Maeve. Ya te aviso. Maeve no es muy bonita. Ojo. Y se queja la Jink de que no. Pero si la matamos entre... Dos. Vale. Vale, pues ganamos sin Ivancito, eh. Adiós. Pues te lo mando otra vez, de nuevo, con la vida que tenía. Nada. Maeve entra por detrás. Eh... ¿Cómo? Me acaba de crashear el juego. ¿Pero qué? ¿Qué dices, bro? Me acaba de crashear. No te puedo creer. ¿En serio? Madre. Justo en medio de la ulti. Bueno, pues hemos ganado, si yo sirve. Ganaste. Ganaste. Sí. Y todos moviéndose súper raros, ¿sabes? Por el mapa. Qué joder. Bueno, en realidad. Tiene la ulti y le quité como la mitad de vida a Fernando y se me crasheó. No, no. Y a Fernando se le crasheó también. Porque empezó a correr de espaldas a mí con el escudo puesto. No, perfecto, la verdad. Nueve eliminaciones. Hemos vuelto tres veces. Hemos ayudado en otras nueve eliminaciones. 130 de tiempo de objetivo, 43.000 de daño y 1.200 de protección. Qué partida más rara. Hasta el próximo vídeo. Chau.